a verla. Cuando hablo de esto me dan escalofríos, porque era como un aviso de que lo que iba a ver en Longarone, al no haber visto desastres de guerra, ni ciudades bombardeadas, ni cadáveres en las calles, iba a ser lo peor que había visto en mi vida. Y efectivamente, eso fue lo que vi en Longarone. Se veía gente enfadada, consternada, que se preguntaba por qué, por qué, si lo sabían, por qué, dónde están mis cosas. Buscaban recuerdos de sus conocidos, de familiares desaparecidos. Gritaban, blasfemaban, hacían de todo. Pobre gente. Pero es comprensible porque fue un desastre tremendo. ¿Qué hicieron los supervivientes? Empezaron a poner nombres a las diferentes partes de aquella esplanada. Le ponían el nombre y el apellido del propietario de la casa que había desaparecido. Hicieron muchísimos carteles, muchos palos con carteles, donde escribían nombres a mano. A veces se enfadaban con nosotros los periodistas. Estaban furiosos porque se veían como el ejemplo vivo de una Italia que no había sabido evitar ese diluvio universal. Y hasta nos tiraban piedras. Cuando miré y vi aquel campo casi lunar, ya no estaba Longarone. Entonces dije, no me lo creo, esto no es verdad. No lloré. De mi boca salió un lamento mucho más profundo. Pero no fui capaz de gritar ni de llorar. gritar. No me lo creía. Me encontré a mi amiga, con la que jugaba, Laura Bentivoglio. Y me dijo que no fuera allí, porque no había nada. Pero yo seguí. Y cuando llegué al monte Vielna, vi que solo era un pedregal. Estaba todo blanco. Aquello fue un varapalo tremendo. A la mañana siguiente, el lago estaba lleno. Había... A la mañana siguiente, el lago estaba lleno. Había... colchones, mobiliario, maderas y cadáveres. Los cuervos eran impresionantes. Desde entonces, no puedo ver a los cuervos. El problema era dónde meter los muertos. Los cadáveres que se encontraban. Tras dos días, los bomberos se organizaron un poco. E hicieron fosas comunes con las grúas en un campo de maíz. Estaban organizados así. Tenían bancos donde apoyaban a todos los muertos. Los lavaban con la manguera. Les hacían fotos de frente y de perfil. Y los metían en las cajas. Esperaban uno o dos días a que los familiares fueran a reconocerles que si dijeran, es mi hermano, mi padre, mi abuela, mi nieto. Y entonces les ponían un nombre y apellido. Y los enterraban. Pero los que no se podían identificar, que eran la gran mayoría. La gran mayoría los sepultaron sin nombre. Al principio no tenían la valentía de mirar. Era algo así como una película. Veías pasar muchos cadáveres. Y yo, que con solo ver una aguja allá, me desmayaba. Fue impactante. Fuimos a Fortoña después de haber recorrido todos los cementerios. Las tumbas estaban abiertas para ver dónde habían metido a mi hermana. Encontramos a Máximo. Lo habían metido en la parte alta con los no identificados. Así que quitamos a la persona que estaba con ella y pusimos a Máximo con mi hermana. Después de ver a los primeros cadáveres, no pude continuar. Aunque la esperanza de encontrar a mi hermano, mi madre, mis abuelos y a mis seres queridos me daba fuerza. Llegó un momento en que me sentí como un animal. Cuantos más veía, mejor, porque así tenía más posibilidades de encontrarlos. De cada cadáver, había un informe con las fotos del muerto y con sus datos. Así, los que buscaban a sus familiares y no les encontraban, podían buscar en ellas. Se abrió una sala de la comisaría de Beluno, con mesas muy grandes, donde se acumulaban estos informes. Era una locura. Era una especie de muestra de los horrores humanos. Nunca había visto nada así. Como a mí no era mai successo de ver. Le ricerche son siempre más difíciles, pero si piensa siempre a una esperanza de poderla encontrarlos en los objetos, en las veras, en las colonias, en los orecchines, en las cosas que se reconocen que había hecho antes. Yo estoy a buscarla, porque son más caros de los primeros. Purtroco, con tantos sacrificios, habíamos el piacere de trovarla, trámites y objetos, porque Dimani, mi nipote, puede decir, aquí reposa tu mamá y tu papá, juntos. Y así, no trovarla, no podemos decir así. Encontramos a la niña de seis meses. La encontraron en Beluno, en Limana, en el agua, con la pulserita del nombre y el apellido en la muñeca. Encontramos al niño de diez años y a mi tío, que lo enterraron en Fortoña, a pesar de que mi madre decía que ese no era su hermano. Todos estaban deformados, eran muchos, y estaban irreconocibles. El problema es que solo encontraron y reconocieron a mi padre. De los demás, no sé nada. Les he buscado durante mucho tiempo y la verdad es que les sigo buscando. A mis padres no les encontramos. Sé que mi tío y todos los demás familiares acabaron en la localidad donde estaban los cadáveres y las fotos. Pero no he conseguido encontrar a mis padres. Dormíamos casi al lado. Solo había una pared entre medias. Y no sé por qué. En los días y las semanas posteriores, encontraron unos cuantos cuerpos desfigurados y los demás no los encontraron nunca. Pensaban que estaban en el fondo del lago. Pero un año y medio después, vaciaron el lago para arreglar el drenaje del fondo. Y creo que encontraron los restos de dos cadáveres. Los políticos tampoco eran bien recibidos. Recuerdo cuando fue Leone, el primer ministro, y dijo, gente de Bayonne, tendréis justicia. No le aplaudieron. Seis o siete días después del desastre, vino al hongarone Giovanni Leone, que también era un famoso abogado penalista. Antes de irse en el avión, el alcalde Arduini dijo, excelencia, nosotros no queremos venganza, pero sí justicia. Y él respondió con firmeza que justicia se iba a hacer. Recuerdo esas palabras, porque son cosas de las que luego se habla. Ese señor, en el 69, en el proceso de L'Aquila, era abogado defensor de los responsables y a nosotros nos había prometido justicia. A mí me recogieron de entre los escombros y me llevaron al hospital de Pieve Dicadore. Y allí estuve con otros niños. Yo era el mayor de todos. Era el único que tenía 16 años. Los demás tenían 8, 10, 12 años. Lo único que recuerdo es la visita de la princesa Titi de Savoia. Aquel es el único recuerdo real que siento como mío. Y eso me hizo ver que, en realidad, yo estaba allí. Y después estuve en el orfanato. Del cielo azul de caso y de la libertad que tenía allí arriba, a pesar de los problemas de la infancia y de la pérdida de mi padre, yo era feliz, vivía como Heidi. De repente estaba entre la niebla del campo veneciano. Tenía niebla por dentro y por fuera. Volví a estudiar en Catulo, pero ya no quería estar en el colegio, porque siempre que bajaba las escaleras del edificio, pensaba en la última mirada de mi padre. Por la noche salía de la sala de estudio y me iba a un rincón a llorar. Tardé unos años en recuperarme. Mi madre acabó en el hospital, casi muere. Siempre estaba en el neurólogo. Casi todos los supervivientes se pasaban la vida en el neurólogo para intentar curarse, porque tenían pesadillas. Veían a muertos subir las escaleras y les decían, tú también deberías estar aquí. Una queridísima amiga mía de la infancia, con quien estuve la mañana de la tragedia y que también perdió a su madre, se fue al valle de Chelina y al valle de Beluna. Y 30 años después, me la encontré en un camping en la playa. Eso demuestra el modo en que esto rompió nuestra vida. Siempre he intentado olvidar ese hecho tan malo, grande e inmenso, pero de vez en cuando se me venía a la cabeza. De hecho, cuando duermo, veo imágenes de mi pueblo. Lo que pasó aquella noche es algo que no se puede borrar, evidentemente. Y vuelve siempre. Tanto que para mí, recordarlo ahora, es casi un modo de vida. Cuando se toca fondo, es imprescindible pedir ayuda. Pensaba que mis problemas no tenían que ver con Bayon, pero vi que me costaba mucho seguir adelante. Pedí ayuda y me ha sido muy útil. Sentía que mi vida estaba dividida en dos. Antes de los 16, tenía una vida. Y una diferente después de los 16. Y no podía ni quería unirlas, porque eso significaba aceptar el desastre de Bayon. Me quedé sola a los 12. Y me casé a los 18. Pero nadie me enseñó a ser madre, a ser mujer, a ser nada. La depresión. La depresión. El sentimiento de culpa. Los miedos. Por ejemplo, miedo cuando veía bolsas de basura. Salía corriendo. Cuando llegaba el periódico con las noticias de la crónica, evitaba leerlo. El sentimiento de culpa me perseguía. En una de mis pesadillas más frecuentes, que tengo incluso ahora, estoy en un pueblo donde...